Y voy a pasar la vida con él, en el cuarto, los dos, solos. Y total, que ya ahora no está conmigo. La luz de su vida se apagó en extrañas circunstancias. Su primer y único hijo, con quien vivió tres maravillosos meses, falleció en la casa de la mujer que prometió cuidarlo por ocho horas mientras ella salía a trabajar. Pero a pesar de la terrible noticia, Paula Pacumpulla no se enteró de lo que pasó con su hijo hasta tres horas después. Yo me entero a las tres de la tarde. Seguro no se ha dado cuenta de mi hijo porque tiene ocho niños más ahí cuidando y él es el único bebito, no sé cómo no se ha podido dar cuenta. Lo que sospecha la familia luego de ver el cuerpo del bebé es que se habría asfixiado. Ya dice que se ha asfixiado con la leche. Dice que la señora le llevó con cadáver ya a mi hijo y que ahí nomás la ha palmoteado y salió la leche y la espuma. Seferina Ore Camino de González era conocida en el barrio por cuidar niños a diez soles por ocho horas. Fue en su vivienda que había acondicionado una guardería informal donde, según testigos, cuidaba hasta ocho niños a la vez. La familia ahora pide justicia, mientras que la mujer permanece detenida en la de Pinkri de Chorrillos, donde será sometida a los exámenes de ley.